Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento la experiencia que viví visitando una alquería en Alcudia con silla de ruedas. Continuamos en Alcudia y su entorno, y ahora estamos en una finca que se llama Olis Olivellas, y vamos a disfrutar de olivos que están en su punto de recogida, rodaremos entre olivos y luego haremos una cata de aceites. Esta excursión la realizamos en bus adaptado y la organizó Fundación Handisport. Disfrutamos con nuestra silla de ruedas, entre olivos, con aromas, a sol y mediterránea. Conocimos todo el proceso de elaboración de este aceite, desde la recogida hasta la embotellada. Y disfrutamos en un entorno hermoso de una cata de estos aceites de oliva que os aseguro que son fantásticos. Esta es mi experiencia en la alquería Olis Olivellas, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!